Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba era que si me querías Y bajo tus besos, en la madrugada, sin que tu notaras La cruz de mi angustia, solía cantar Te quiero más que a mi sol Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la marea mía Que se me paren los cursos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero No debía de quererte Vive con unas y otras Y no se te importa Y no se te importa Y no se te importa de mí Su olorada Sabes que tienes un hijo Y ni el apellido La mía nada Llorando junto a la cuna Me dan las claras del día Mi niño no tiene pares Qué pena de suerte mía Anda rey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de la nana Yo le canto así Te quiero más Más que a mis ojos Te quiero más Que a mi día Más que al aire que respiro Y más que a la maré mía Que se me paren los cursos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida Y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Ay, te quiero Que se me paren los cursos si te dejo de querer Que las campanas me doblen si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro, compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Ay, te quiero No debía de quererte No debía de quererte